Bueno bien mi gente del canal, me ha llegado este pago en zona, con una típica falla que no enciende. El modelo es STR-K750P, le he cambiado el fusible, la cual llegó quemado y todavía no. Enciende, tendré que desarmar aquí esta parte del transformador driver, a ver que está pasando, la cual no tengo standby, ya que este transformador aquí es el encargado de mandar el voltaje de standby, verificare a ver que está pasando. Muy bien mi gente del canal, efectivamente el transformador driver está dañado, está abierto. Si miramos aquí en la salida, vemos que si tenemos continuidad. Pero en la entrada, que es esta, que está acá, no tenemos, si pueden notar, no tenemos continuidad. Es decir, el transformador está abierto. Vamos a proceder a reemplazar, y así ver si ya podemos lograr ver el voltaje de standby. Muy bien mi gente del canal, los transformadores nunca son compatibles, porque siempre viene uno diferente con más patas, pero uno se las ingenia para poder adaptarlo. Este nada más trabajaba con 110, pero este trabaja con 220 y 110, entonces tuve que alternar una pata, si pueden notar. Esa pata la deja sin estaño, en vacío, le hice el punto al otro para poder conseguir el asiento bien, y ya tengo los 12 voltos de transformador driver. Este está dañado. Vamos a poder acceder a conectar, para así ver si tenemos standby, o encendido de pantalla. Muy bien mi gente del canal, he procedido a conectar a la red eléctrica, y me ha quemado el posible. Cuando el red le activó, me quemó inmediatamente el posible. Es decir, que hay un retorno de voltaje. Está diciendo, que existe la posibilidad, que haya transitorio dañado en etapa de potencia del amplificador. Vamos a proceder a desarmar, así detectar los transitorio incocto, y así darle su uso. Ya vemos que es armado mi gente. Ya vemos que es armado el equipo. Ahora vamos a hacer las mediciones correspondientes, para así detectar los transistores habilidades. Muy bien mi gente del canal, el localizado, la vería fuerte. Transistores totalmente destrozados. Este se puede apreciar, que está desbaratado. Está abierto. Lo he notado. Es este que va acá. También hay otro que le sigue, que está por aquí. También va a haber que reemplazar. Está totalmente maverillado también. Muy bien mi gente del canal, ya está estabilizado el equipo. Estos dos malandros, eran los que estaban ocasionando la vería. Primeramente se pusieron en corto, quemaban el fusible, y también se dañó el transformador citodriver. Pero sí te la posibilidad de que el driver se haya dañado por un alto voltaje. Entonces de paso, daña a los transistores, y los transistores dañan al fusible. Es decir, ya como lo hemos reemplazado todo, ya el equipo está funcionando. Está funcionando correctamente. Si mostramos aquí en la pantalla, pueden notar la prendida. Ya está prendida. Subiremos un poco la emisora. Ya está estabilizado. Es un oído más de electrónica Mario Tutoriales. Les invito a suscribir a mi canal, denle like, y activan la campanita. Mario Electronica Tutoriales. ¡Suscríbete al canal!